Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete! 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 Every day we escape Losing all of our faith We can't live this way Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away As far as the pain will take me Every day I feel time Slipping, passing, skipping by All the words I could say Just can't really seem to stay Feel me slowly fade away As far as the pain will take me I can't live this way ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Every day, I decide If we'll ever see the sign I ignored all the lines Showing me eternal life 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 ¡Suscríbete! 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 And it's goes like! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!